¡Suscríbete al canal! 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 No, no puede matar a Yoshi en ese modo. No, Yoshi, no huyas, ¿ok? No, entonces... Este no es como melancuna... ¡Yoshi!! ¡O экh! ¡Yoshi, se dice que no huyas! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no le saldrán estos adoquines Ah, creo que era arriba Creo que va a ir que probar Esperando no todos los niveles No, 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 bien No, no hay adoquines No hay adoquines Esto es muy extraño, debía ir a ver un adoquín Pensé que el adoquín venía del bajo picudo Pero no, no ¿Deviene de este? No, tampoco ¿Qué debería? Esto es muy extraño El adoquín debería ser Aparecer acá Bloque nube Tampoco Bloque nube Aquí ya Tampoco Bloque nube No ¿Ya se ha ocurrido? Ah, solamente ya las De lo que sé En lo que veo hay alas solamente En los dilugios debería haber algo También hay alas solamente Esto es muy extraño Porque debería haber Un Un adoquín por acá Y también es extraño De que solamente Este en el modo historia Que raro No hay adoquines Debería haber Debería haber en el desierto A ver En el desierto 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 A ver No, tampoco Esto no Bien, no hay adoquines Por ningún lado Esto no hay adoquines Bueno Seguiré investigando Así que espero que les haya gustado este video Así que pueden ponerle Y hasta otra Adiós 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 Adiós